Gracias. Como le platicamos al inicio del programa, está con nosotros Adriana Dávila. Usted la conoce bien, ex senadora del Partido Acción Nacional, ex disfrutada de ese partido, militante y activista, y por supuesto también conocedora de los asuntos políticos. Adriana, bienvenida. Gracias Ricardo, un gusto saludarte como siempre, a ti a tu auditorio. Adriana, pues arrancamos una serie de revisiones de lo que es el cuarto año de gobierno de López Obrador. Se han cumplido ya cuatro años, una primera aproximación. ¿Cuál es tu diagnóstico de este segundo tercio de gobierno de López Obrador? Se han cumplido cuatro años sin ninguna promesa de campaña, estimado Ricardo. La verdad es que tampoco es que esperemos otra cosa después de los primeros tres años que fueron un desastre. El cuarto año, y creo que el quinto y el sexto serán prácticamente igual, ¿no? Una serie de mentiras generadas a través de la campaña, una serie de falta de respuestas durante su gobierno, y un presidente que asumió más la posición de ser jefe de partido político, concretamente de su propio movimiento de Morena, porque ni siquiera puede considerarse un partido político, ¿no? Todo gira en torno de él, y bueno, no tenemos un sistema de salud como Dinamarca, tampoco tenemos menos pobres, hay de hecho, según las cifras de Coneval, cuatro millones más de pobres, tenemos una inseguridad que nos está lastimando enormemente, mientras el presidente hoy incluso plantea que Zacatecas, pues bueno, no pasa nada, están trabajando y están funcionando los abrazos y los no balazos, pero las cifras de 140 mil homicidios o muertes violentas, ahí están, son personas, son hogares enlutados, tenemos un presidente que está más preocupado en cómo atacar a lo que él llama a sus adversarios y responder con marchas la participación ciudadana que, bueno, para mí fue más bien un desfile tipo el 16 de septiembre, ¿no? En donde van a una autoalabanza, y nada nuevo, sus discursos, sus mensajes de gobierno, Ricardo, se convierten en una conferencia matutina más, ¿no? Descalificación para quienes no piensan como él, sin ningún resultado que presumir. Bueno, vamos por partes, la violencia, Zacatecas en los últimos días han asesinado a un militar de alto rango y a un juez entre, pues, muchas otras situaciones que prácticamente convierten a esa entidad en la más violenta en la historia. La pregunta, ¿por qué no hace nada el Senado de la República? ¿Por qué no intervienen, etcétera? ¿Qué está pasando? Bueno, el presidente, sabes, Ricardo, tiene una mayoría por lo menos simple en ambas cámaras, y vemos a una serie de legisladores federales, tanto diputados como senadores, que en lugar de estar pidiendo rendición de cuentas, en el caso concreto de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que están haciendo es pidiéndole cuentas al director técnico de la selección de fútbol, ¿no? Eso te dice la banalidad y la superficialidad con la que están actuando los seguidores de la Guardia Transformación y los servidores públicos que traen un ejemplo de López Obrador. Zacatecas no solo se ha convertido en esta entidad, llamémosle, en la que ves la violencia a todas luces, ¿no? Los ataques de las últimas semanas, la muerte del titular de la Guardia Nacional, el asesinato del titular de la Guardia Nacional, está acompañado de otro elemento que a mí me parece gravísimo y que describe lamentablemente cómo está el futuro para nuestros jóvenes y nuestros niños en este país. Los cursos de verano ahí en Zacatecas, Ricardo, se han convertido en cursos de verano en donde se les enseña cómo guarecerse de una balacera, ¿no? O cómo evitar un secuestro. Imagínate que un niño en lugar de estar jugando tiene que estar buscando cómo protegerse en municipios como Fresnillo, que es el caso. También me parece que es un claro mensaje del presidente hacia el líder del Senado de la República porque a personas que no les son cómodas los ataca frontalmente y así tiene Guanajuato y tiene Zacatecas. El tema de fondo ahí es por qué antes era culpa de los presidentes, ¿no? De Peña Nieto, de Felipe Carrero concretamente, con quien tiene una fijación y por qué ahora él no es responsable de nada, ¿no? El presidente, insisto, tomó la decisión de ser jefe de partido y no jefe del Estado mexicano y aplicar la política pública. No hay estrategia, Ricardo, no hay estrategia en materia de seguridad. ¿Esto quiere decir que en las disputas políticas, por ejemplo, con los Monreal o con Ricardo Monreal, se ponen en riesgo a los ciudadanos de todo un Estado como Zacatecas? Se ponen en riesgo de todo un país porque si revisas el modelo es el similar en Colima. La diferencia es que tienes a dos gobernadores, ¿no? Afines a la cuarta transformación, uno de ellos hermano de Ricardo Monreal, otra expirista también, Indira Vizcaíno, pero todos en su discurso terminan temiéndole al presidente. Entonces, no hay elementos ni de prevención, ni de apoyo de la Guardia Nacional, ni de los cuerpos de seguridad. Y sí, está encima el poder político, está al servicio, la propia Guardia Nacional, al servicio del poder político y no al servicio de los ciudadanos, porque no hay política pública, Ricardo. No la hay. Ahora, el tema de la economía, pues tampoco van las cosas bien. Se había prometido bajar el precio de la gasolina, se prometió un crecimiento de 6%, se prometieron las perlas de la Virgen y pues no hay ni perlas ni nada. ¿Qué está pasando en la materia económica? El presidente presume dos cosas. Uno, las remesas, que por supuesto son justamente el ejemplo de lo contrario. Si personas que están en Estados Unidos, que salieron de su país porque aquí no hay oportunidades, están acudiendo a otros países como Estados Unidos o como Canadá, ¿no? Para irse a trabajar y están mandando más dinero es porque no hay dinero aquí en México. Ese es un primer ejemplo, aunque él lo presuma, ¿no? Y diga y alabe a nuestros paisanos, que bueno, yo también los reconozco, pero si están mandando más dinero es porque evidentemente hay un tema ahí. Y el otro tema puede ser la participación de la delincuencia organizada en el tema del lavado de dinero, ¿no? Permitido por este gobierno, quizá por eso tanta alabanza. Son dos elementos que hay que tener ahí. Segundo, de nada sirve presumir el incremento de un salario mínimo, Ricardo, cuando primero es una aportación de los empresarios, que eso es un buen elemento. Pero lo segundo, cuando tienes a lo mejor la posibilidad de que ahí recorten personal y entonces crezca mayor el desempleo como lo tenemos ahora. A las personas no les alcanza comprar su despensa con lo que hoy tienen, con lo que el propio gobierno les da, ya no les alcanza. Si comprabas con 500 pesos cierto número de productos de la canasta básica, hoy compras la mitad y basta con ir a cualquier súper, a cualquier tienda, al mercado. O sea, todo ha aumentado en precio. Ahí está esta inflación que es signo característico de gobierno como lo tuvimos con López Portillo, que dijo que defendería el perro, ¿no? El peso como un perro. Y este es un modelo similar. Yo defiendo a los mexicanos, ¿no? Y el otro populista, Luis Echeverría, que decía arriba y adelante, íbamos para abajo y en reversa. Y así tenemos a un presidente hoy. En un minuto, ¿qué pasa con la salud? Que dijo que sería como en Dinamarca. Por cierto, se cumplieron estos días la promesa de que a esta altura ya estaríamos como en Dinamarca. Bueno, estamos como Dinamarca porque los dos nos eliminaron del mundial, ¿no? A México y a Dinamarca. Que es el único tema en el que tenemos coincidencia. En el otro, independientemente que se haga, llamémosle, menciona un modelo de salud que los mexicanos, la mayoría de los mexicanos no conocemos, pero que suena, llamémosle bien, pues en México lo que tenemos es que no hay medicinas, no hay medicamentos, no hay quimios, no hay hospitales equipados. Cada vez tenemos más corrupción en términos de lo que significan las adjudicaciones directas. No hay justicia en casos como la medicina que se aplicó, por ejemplo, en Pemex, que fue una adquisición del compadre del titular de Pemex y murieron 19 personas, aunque los datos oficiales hablen de 12, y no tenemos absolutamente ninguna respuesta. Fíjate, el caso de Durango que recientemente salió por aplicación de medicamento que no corresponde y donde han muerto cierto número de personas, alguien te dirá, bueno, eso tiene que ver con hospitales privados. Ese es el mejor ejemplo, lamentablemente, Ricardo, de que en México hoy sí se está privatizando la salud. Y déjame decirte por qué. Porque las personas están acudiendo a médicos particulares ante la falta de poder acudir al servicio público. Antes teníamos el Seguro Popular, ya no lo tenemos. Entonces, las personas que reciben un apoyo del gobierno gastan más en acudir a un médico con los riesgos de la falta de supervisión del sistema de salud, porque el sistema de salud lo compone la parte privada y la parte pública. La parte pública está desmantelada y la privada, pues por eso pulula el número de personas que acuden a atenderse con médicos particulares. Eso sí es privatización del servicio público de salud. Bien, si nos permite, vamos a una pausa. O sea, vaya, tenemos más.